Mira con atención esta inquietante pintura. Tres hermanos en una recámara en un ambiente bastante tenebroso provocado por el cielo nocturno en la ventana y la irregular y muy extraña sombra de la hermana mayor en la pared. Lo que más llama la atención es la mirada de susto de aquel niño. Casi podemos sentir su miedo. ¿Qué podría provocar que ese niño esté así de aterrorizado? La hermana mayor le está contando la historia de Ricitos de Oro a los menores. Según la historia más conocida actualmente, Ricitos de Oro pudo escapar de los osos y es precisamente lo que podemos ver en el libro que tiene la joven. Lo que significa que los niños podrían estar asustados por haber llegado al clímax del cuento. Sin embargo, hay una posibilidad todavía más macabra y es que la mirada de aquellos niños está clavada en el espectador, es decir, en ti. Y si eso es realmente lo que les espantó, ¿qué tal si esos niños saben algo de ti que tú no le has contado a nadie? ¿Cuál es ese secreto que guardas celosamente por no querer perder amistades? Espero leer tu opinión en los comentarios.